Porque si estás por buscar tu cero kilómetro y estás juntando pesito por pesito, sabés muy bien lo que impacta cuando estás juntando el dinero necesario para comprarte tu cero kilómetro, lo que es el sobrecosto. ¿Y a qué llamo eso el sobrecosto del patentamiento? El costo de patentar un cero kilómetro hoy. ¿Qué se dispuso? Algo que ya te habíamos anticipado acá en TN Central, hace tres días nada más, te contábamos. Hay una disposición oficial, una intención del Gobierno Nacional de empujar a los distritos a que bajen el costo de sellos. Y finalmente se logró, en principio, un acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires y con la provincia de Buenos Aires para que eliminen este tributo de una carga que en definitiva pesa prácticamente en el 50% del total de lo que gastás a la hora de patentar. Es decir, que mientras esté en vigencia este plan, te acordás que se llamaba Junio Cero Kilómetro, en principio es solo hasta fin de mes, vos vas a poder patentar uno de los autos que compres dentro de este programa sin pagar el tributo sobre sellos, que representa el 3 o 2,5%, depende del distrito, del valor final del automóvil. Así que un alivio para aquellos que están tratando de ahorrar y salir adelante y comprarse su cero kilómetro. En principio dura hasta fin de mes, pero probablemente lo que está estudiando el Gobierno Nacional es que no solamente se extienda a todo el país empujando a otros distritos a que emiten a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires, sino también la intención es tratar de que tenga mayores meses de duración. Pero en principio, como te decíamos, el plan y la reducción impositiva duran para estos dos distritos hasta fin de mes. Y secuestran 38 autos de lujo en Puerto Madero y aparece como telón de fondo un nombre que nos resuena a quienes trabajamos en periodismo y a ustedes también, por supuesto, la mafia de los contenedores, ¿no? Sí, claro, a ver, estamos hablando de un secuestro que arrancó Caro ayer a la noche, cerca de las 9, 10 de la noche. El lugar fue el Madero Center, este lugar donde funcionaba La Rosadita, donde estaba Lázaro Báez, donde estaba Leo Farinia, 38 autos de lujo fueron los que secuestraron, lo secuestró el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich. En verdad, lo que está investigando él es una mega causa que tiene distintas asociaciones ilícitas, por lo menos tres. Una de ellas es la de Mister Corea, una de las personas involucradas en la mafia de los contenedores. Hay otra persona más que es... Y...